Y me da vergüenza, porque otro amor como si nada es tu vida Y me entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza, porque todos los años que siempre te amaron Y a mi corazón me dejas humillado, tan derrotado Y me da vergüenza, porque todos los años que siempre te amaron Pensabas que me ibas a querer y pensabas que no, yo supe la estrategia y tontería Y ahora vas con él y me dirás Y me da vergüenza, porque otro amor como si nada es tu vida Y me entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza, porque todos los años que siempre te amaron Y a mi corazón me dejas humillado, tan derrotado Y a mi corazón me dejas humillado, tan derrotado Y a mi corazón me dejas humillado, tan derrotado Y a mi corazón me dejas humillado, tan derrotado Y a mi corazón me dejas humillado, tan derrotado Y a mi corazón me dejas humillado, tan derrotado Y a mi corazón me dejas humillado, tan derrotado Y a mi corazón me dejas humillado, tan derrotado Y a mi corazón me dejas humillado, tan derrotado Y a mi corazón me dejas humillado, tan derrotado Si, que pa' mi no vale nada, pero es fea y así Ahora soy el tirado, así me dice la gente Tal vez ese es mi destino, va a dar el viso mi perro yo siempre Ahora soy el tirado, así me dice la gente Tal vez ese es mi destino, va a dar el viso mi perro yo siempre Esta tristeza me traigo, el comparto que me vino Ella tan solo me ayuda a ponerme a llorar como si fuera un niño Si yo tuviera dinero, esto no hubiera pasado Hasta puedo asegurar que ella está conmigo si hubiera casado Ahora soy el tirado, así me dice la gente Tal vez ese es mi destino, va a dar el viso mi perro yo siempre Ahora soy el tirado, así me dice la gente Tal vez ese es mi destino, va a dar el viso mi perro yo siempre Saludito La raza de San Luis cuando sí, saludito La raza de San Luis cuando sí, saludito La raza de la vanidad norteña, hasta cuartel Saludito Saludito A para el compasor Marquil, los atabales de San Luis cuando sí, saludito A para Lloris de San Luis cuando sí, saludito A para el compasor Marquil, los atabales de San Luis cuando sí, saludito El saludo es la quinceañera Maribel hoy en sus quince años, mucha felicidad desea Saludito La gente que nos acompaña Saludito Saludito El saludo La gente de San Luis cuando sí, saludito La gente de San Luis cuando sí, saludito Saludito ¡Gracias!